Ok, estamos aquí en... Vamos a ver si es que llego Vamos a ver que pasa si puedo llegar Patinando, patinando Aquí su persona Vamos a ver Vamos a ver Parceros, si, si, si Uy, loco Yo aquí tengo... Exactamente ¿Cómo se ve esta? Uy, yo no sé si yo soy capaz de bajar con la cámara Vamos a ver Ya, 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 ya Puta blanco, quítase Opa Y me voy con todo ¡Woohoo! Vámonos, vámonos Espéralo, los dos me caen quizás Porque... Ahí sirve, imagínate Sí, sí, sí Ahí está, ya, ya... Ahí está, ya, ya... Uy, ahí, ahí... Aquí pegó pelo Gracias.